Hola mis cabeza de habichuela les vengo a hablar sobre el combate que tuvo el Katsu Wrestling contra el Jiu Jitsu brasileño de la familia Grace y primero hablaremos de nuestro protagonista nacido en marzo de 1900, Rufino Dos Santos fue un luchador, entrenador y árbitro brasileño. Dejó su casa a una edad temprana y, sin hablar una palabra de inglés, se subió de contrabando en un barco a Nueva York. Una vez en suelo estadounidense, encontró refugio en un orfanato donde encontró trabajo y acceso a la educación. Fue en los Estados Unidos de América donde perfeccionó sus habilidades como Katsu Wrestling y disputó más de 50 combates documentados. Más tarde se unió a la Armada de los Estados Unidos y fue enviado a la costa europea del Mediterráneo, lo que le dio la oportunidad de competir en España, Francia, Holanda e Inglaterra. A su regreso a los Estados Unidos se graduó como profesor de educación física. Luego regresó a Brasil, donde continuó su compromiso de tiempo completo con los deportes, enseñando constantemente para diferentes organizaciones, incluida la IMC a Brasil y la Escuela Naval, donde fue director de educación física. Varias publicaciones describen a Rufino Dos Santos como un deportista honorable que no se jactaba de sus logros. Se desempeñó como entrenador de Katsu Wrestling para la prodigioso Grappler Euclides Atem, quien se convirtió en el padre fundador de Luta Libre, un arte marcial brasileño basado en Katsu Wrestling. Pero quizás su mayor relevancia histórica venga como competidor, de su partido contra Carlos Gracie, patriarca de la familia Gracie. Rufino Dos Santos desafió a los Gracies. Dos Santos estuvo presente como espectador de un evento de Jiu Jitsu Gracie vs. Capoeira, que según los periódicos resultó ser una decepción. Los encuentros se retrasaron porque los Gracies discutieron sobre el uso de ciertas técnicas de Capoeira, lo que resultó en que George Gracie ganara su pelea por descalificación. Oswaldo Gracie y Benedicto Pérez ganaron por su misión, estableciendo el marcador final en 3-0 a favor del Gracie Team. Una pelea muy polémica que según muchos estaba amañada a favor de la Gracie en el reglamento. Mientras tanto, en el público, Rufino Dos Santos no se mostró impresionado. Respetaba el método japonés de lucha del Jiu Jitsu, pero se mostraba escéptico ante las afirmaciones de Gracie, como Carlos Gracie afirmando que podía vencer a cualquier hombre en menos de 3 minutos. Tan pronto como terminó la tercera y última pelea, el Katsu Wrestling subió al ring y expresó su deseo de participar en un combate inmediato contra cualquiera de los hermanos Gracies para mostrar su disposición a hacerlo de inmediato, se quitó el abrigo, la corbata y la camisa. La audiencia lo vitoreó cuando los Gracies decidieron abandonar la arena sin una respuesta, lo que provocó fuertes críticas de la audiencia. O sea que se hicieron caca en los pantalones los días siguientes. Entonces el desafío de Dos Santos siguió siendo noticia y Carlos Gracie decidió dar un paso al frente. Emitió una respuesta a una revista de deportes Sports Journal indicando que él sería él el que aceptaría el desafío. Se realizó una primera reunión para discutir los detalles y acordar las reglas. Dos Santos presentó una copia del reglamento oficial de Jiu Jitsu y declaró que no tenía ningún problema en aceptar prácticamente todo lo que había allí. Pero al parecer a Carlos Gracie se le ocurrió la primera excusa diciendo que no competiría bajo esas reglas, sino sólo con las personalizadas redactadas por él mismo. Los organizadores llamaron la atención del señor. Gracie sobre la rareza de rechazar las reglas de un deporte que decía practicar. Él respondió que practicaba una versión de defensa personal que requería reglas especiales. Algo muy cogido con pinzas pero a Dos Santos se la sudaba y accedió a la solicitud de Gracie, afirmando que confiaba en el estilo estadounidense de lucha y, por lo tanto, no tenía problemas para enfrentar a ninguno de los Gracie bajo sus reglas a favor de ellos. Al darse cuenta de que no había más desacuerdos sobre las reglas, Carlos Gracie pasó al tema del código de vestimenta. Y Carlos dijo yo pelearé con el kimono, e insisto en que Dos Santos pelea con traje y corbata, como si caminara por la calle. Los asistentes a la reunión no pudieron evitar reír. Algo que es normal como le vas a pedir otro luchador que pelee en traje y corbata es simplemente absurdo. En respuesta, Dos Santos tuvo las últimas palabras para Gracie, diciéndole que sospechaba que me tenías miedo, pero ahora estoy seguro. Tus recursos son débiles y la razón por la que estás evitando el desafío es que sabes que perderás. El encuentro estuvo lejos de estar confirmado, pero con una creciente atención mediática y más gente involucrada, finalmente se llegó a un acuerdo, como dice este reportaje. Después de un gran debate en la prensa, y mil demandas, el combate finalmente estaba listo. De acuerdo con las reglas acordadas, se podía usar cualquier método de lucha y la única forma de ganar era que uno de los contendientes renunciara. Además, se colocó una bolsa de dinero para el ganador o sea un botes bastante grandes de dinero para el ganador. Dos Santos declaró que no lo estaba haciendo por el dinero, y en caso de ganarlo donaría al Hospital Bautista. Un auténtico hombre de honor nuestro amigo Dos Santos y guerrero del busido como dirían los japoneses Dos Santos dijo antes de la pelea tengo muchas ganas de enfrentarme a uno de ellos, al mejor de ellos, para poder demostrar lo que dije. Parece que finalmente sucederá. También dijo que estaba entrenando a tres jóvenes capaces para luchar y lanzó un desafío en su nombre para que pudieran enfrentar a los otros gracias en los combates preliminares del evento. Este desafío, por supuesto, nunca fue respondido, aunque su alumno Manuel Lima terminó compitiendo y ganando contra otro oponente distinto y algunos meses después también desafió a Carlos Gracie. Dijo que quería que la competencia se llevara a cabo con deportividad y no con el propósito de crear una disputa. Solo quiero rendir al César lo que es del César. Dijo. El miércoles 19 de agosto de 1931. Con solo tres días para el evento, Carlos Gracie se retiró del partido por un desacuerdo financiero. Algo muy extraño con la repercusión del evento el viernes 21 de agosto. Después de otro encuentro, el partido volvió a encarrilarse. Hasta el sábado 22 de agosto que por fin llegó la fecha esperada. El acto tuvo lugar en el estadio del Fluminense Fútbol Club, con un numeroso público que batió el récord de asistencia a la pelea. Carlos Gracie tenía 29 años y Rufino Dos Santos 32 edades muy parejas y en sus mejores momentos el combate resultó en que Dos Santos derivará constantemente a Carlos Gracie, quien se comportó de manera antideportiva, abandonando el ring dos veces y finalmente una tercera vez en la que se negó a continuar. Una rabieta ante su nulabilidad para poder presentarle un reto a Rufino Dos Santos, quien fue declarado ganador como prometió, Rufino Dos Santos donó el dinero de la bolsa a la caridad lamentablemente, la historia no termina ahí. Más de un año después, en un periódico público presentaron una carta escrita por Dos Santos titulada 13 preguntas a Carlos Gracie, donde le preguntaba cosas como ¿Por qué un mes después del combate le pidió al doctor Renato Pacheco que anulara el resultado? ¿Por qué no aceptó el desafío de mi estudiante? ¿Por qué no aceptaste los repetidos desafíos de Robert Ruman y tremendo Kat Schuessler? Y más preguntas más directa hacia su actitud cobarde y arrogante Esto no les cayó muy bien a algunos de los Gracies, no les gustó el contenido de la carta, y en lugar de buscar resolverlo en el ring como caballeros, decidieron agredir al señor Dos Santos cobardemente. Los hermanos Gracie decidieron vencer a Dos Santos de la manera que sabían que podían, fuera del ring, en un 3 contra 1 y usando una barra de metal. El informe oficial y según los testigos y los testimonios de todos los involucrados, es el asalto. El martes 18 de octubre de 1932 Los hermanos Carlos, Elio y George Gracie planearon tender una emboscada al señor Dos Santos frente a uno de sus lugares de su trabajo. Esperaron pacientemente en su auto hasta que al alrededor de las 8 de la noche llegó Dos Santos, y cuando estaba a punto de ingresar al club de tenis, lo atacaron cobardemente por la espalda mientras sus manos aún estaban dentro de los bolsillos de su abrigo Los tres hermanos lincharon brutalmente a Dos Santos. La brutal golpiza incluyó el uso de una herramienta de metal que llevaba Elio Gracie pero esto no fue suficiente para ellos, la víctima sujetada para que Carlos Gracie pudiera ponerlo en una llave de brazo de Jiu Jitsu que resultó en una dislocación completa y ruptura de la articular. Los hermanos dejaron en el piso a un Dos Santos ensangrentado y gravemente herido que al ser llevado a la sala de emergencias presentó lesiones que terminaron con su carrera y requirieron cirugía. Según el informe policial, cuando fueron capturados, los hermanos inicialmente no tuvieron el valor de asumir la responsabilidad del linchamiento. Finalmente fueron sentenciados a dos años y medio de cárcel. Una condena mísera para el crimen que habían cometido este no es el único linchamiento perpetrado por los hermanos Gracie. También destrozaron al luchador grecorromano Joao Baldi de la misma forma, pero en esa ocasión Oswaldo Gracie se unió a la pandilla, por lo que fueron cuatro contra uno. Otra de las víctimas de los linchamiento de estos energúmenos fue su maestro de Jiu Jitsu, no Maeda, sino su instructor real, también Donato Pires, pero esos son temas y historias para otro momento. La historia no se borrará y el legado de Rufino Dos Santos vivirá para siempre en cada luchador que comparta su técnica, integridad y todo lo que representó. Esta es la historia sobre este es amargo encuentro y como los Gracies no son una familia para nada respetable en las artes marciales con sus actitudes mafiosas y combate amañados en su beneficio que nunca pudieron contra auténticos luchadores de verdad con integridad y honor. Hay más historias sobre la actitud cobarde de los Gracies y suscríbete para estar pendiente de más historias así ni comenta mamona. Te deseo un feliz Ayoen y viva Esparta.